El origen de la Asamblea Ciudadana de Linares nace como consecuencia de que en Linares está constituido el Frente Cívico-Social Soma Mayoría y el Frente Cívico-Social Soma Mayoría lo que pretendía y lo que pretendía hasta el momento reciente de hace pocos días era lógicamente tener con esa iniciativa un foro de debate para que los ciudadanos de Linares en esa Asamblea Ciudadana participaran con sus ideas, con su formación, con una serie de iniciativas que ellas pretendían recoger la voz de todos los ciudadanos o de aquellos ciudadanos que pretendían de alguna manera ser escuchados y ser diferentes hasta el momento en los partidos mayoritarios que lógicamente estaban representados en el Ayuntamiento. De tal manera que todo ese tipo de personas que estamos en la Asamblea Ciudadana de Linares pues no se sentían representadas en ningún momento por los partidos que estaban en el Ayuntamiento de Linares. Los nombres no hace falta decirlos sino que los conocemos y sobre todo por los partidos mayoritarios que hay en nuestra ciudad. Por lo tanto, a partir de esta Asamblea Ciudadana lo que nosotros entendíamos era recoger esa iniciativa, recoger esa idea y hacer un proyecto, un programa de trabajo que se pudiera presentar en el Ayuntamiento de Linares por una serie de personas que fueran novedosas o que fueran nuevos, que tuvieran más tiempo en la política pero que en algún momento determinado no habían estado en estos dos partidos mayoritariamente hechos y elaborados. Lo que se ha pretendido a lo largo del tiempo, lógicamente, era elaborar un programa ciudadano con la participación de todas estas personas y de tal manera que se han venido celebrando asociaciones o sea, reuniones, se han venido celebrando reuniones de diferente formato en la SAFA y en otros lugares con la participación de todas estas personas. De tal manera que había personas que estaban en un grupo determinado por ejemplo, en una organización y al mismo tiempo había programas que estaban dedicadas a la industria o había personas que estaban dedicadas a elaborar el programa de educación y cultura. Es decir, se recogía las diferentes reuniones que se acababan haciendo para terminar en un programa que una candidatura, de alguna manera, si fuese posible en el tiempo, pues que se presentara a las elecciones municipales de Linares. Esa era la idea y lo que se necesitaba de hacerlo, pero lo que sí es verdad es que esto tenía que terminar con esa candidatura unitaria para presentarla a las elecciones del 24 de mayo. Esa es la cuestión, ese es el desarrollo de esta Asamblea Ciudadana de Linares, en la que han participado, como ahora se os explicarán, suficientes personas. De hecho, de diferente manera, de diferente entender la situación política que se desarrolla en nuestra ciudad, pero ese era el inicio y el inicio nace del Frente Cívico Ciudadano, somos mayoría, que pretendía elaborar una candidatura unitaria y ese era el afán, lo que nutría a ese tipo de personas que han estado formando y siguen formando la Asamblea Ciudadana de Linares. Bueno, y como esto lo vamos a presentar tres personas distintas en nombre y en representación de los que aquí están y de otros muchos que no han podido estar aquí, ahora le tengo que ceder la palabra a Alfredo para que explique otras cosas. En los que planteaba Felipe llegamos a la primera Asamblea que tiene lugar el 13 de diciembre de 2014. Una asamblea, bueno, previamente habíamos convocado a la ciudadanía mediante un vídeo que tuvo mucha difusión, a ciudadanos independientes y también habíamos contactado con asociaciones, con muchas asociaciones de Linares y también con los partidos políticos, con algunos de los partidos políticos. La respuesta a esa primera Asamblea fue muy interesante, fue amplia, fueron más de 140 personas aproximadamente, eso fue interesante, pero nosotros lo mismo que decimos una cosa decimos otra. Hubo una escasa participación en los debates por parte de los asistentes e incluso hubo gente que se retiró de esa Asamblea antes de que terminase sin explicar por qué se retiraba de manera pública. Si no lo dijeron en privado, y las razones, si es necesario, pues las decimos también lo que ellos nos decían en privado, por qué se iban retirando. Es decir, constatamos que la gente al ver la conformación de esa Asamblea había una parte de la gente que desistía y se iba de la Asamblea. No obstante, la Asamblea decidió organizarse y constituir comisiones de trabajo y grupos de trabajo. Esas comisiones y grupos de trabajo han trabajado hasta ahora y van a seguir haciéndolo y han elaborado un programa. Nosotros sí disponemos de un programa ciudadano. Esa Asamblea ha tenido cinco asambleas, más así, ¿no? Cinco asambleas. En la segunda ya se redujo el número de asistentes, pero a pesar de reducirse esos asistentes, los que han participado, los que deciden ascribirse a comisiones y grupos de trabajo han tenido un excelente trabajo y han confeccionado. No está concluido, eso es la verdad, pero hay una estructura de programa bastante sólida y bastante interesante, que no vamos a dejar de lado ni vamos a meter en ningún cajón en absoluto. Se ha trabajado en comisiones abiertas siempre, abiertas tanto a gente que ha decidido estar en la Asamblea como los que no, tanto a gente que participaba nominalmente en esa comisión, como los que querían ir un día nada más. Pero, además de eso que intento resumir, además de notar que desde la primera reunión ha habido una escasa participación, pero que ha habido un buen trabajo programático, hemos notado otra cuestión importante que queremos resaltar, que es una gran dosis de desconfianza en el proyecto común por parte de algunos de los colectivos que en principio decían apoyar la Asamblea Ciudadana. ¿Por qué hemos visto o cómo hemos visto o cómo hemos concretado, hemos visto esa concreción de la desconfianza en el proyecto común? Porque, fundamentalmente, los partidos políticos que han asistido y esos partidos políticos han sido Izquierda Unida y Podemos, los partidos políticos asistentes, lo que les hemos notado, es una falta absoluta de generosidad. Desde nuestro punto de vista, acudieron más para fortalecer su marca que para participar activamente y para potenciar esa Asamblea. ¿Qué hemos visto también para seguir demostrando esa intencionalidad que nosotros creemos haberle visto? En que en alguna de las reuniones, sobre todo en las asambleas, era palpable el enrocamiento de ciertas posturas. Por ejemplo, posturas que estos partidos defendían, o algunos de ellos con más en cono, sobre todo Izquierda Unida, defendían como tal partido frente a la idea que todos teníamos de que allí éramos personas a título individual. También hemos visto que ha habido una tensión fuerte, permanente, entre dos conceptos que han sido centro del debate. La intencionalidad, el enrocamiento también en la intencionalidad por parte de uno, Izquierda Unida, en el concepto coalición de partidos y o el enrocamiento de otros en el concepto, al menos inicial, otros como Podemos, de agrupación de electores. También había esa tensión de individuos frente a colectivos e incluso hemos sufrido la tensión de colectivos distintos dentro del mismo partido. Caso de Podemos. Demostración de que para algunos colectivos primaba más su interés particular, su proyecto particular, que el de la Asamblea Ciudadana de Linares, es cómo se han retirado de la Asamblea Ciudadana de Linares. Izquierda Unida, el caso de Izquierda Unida es curioso. Estando en este proyecto desde un principio, y es verdad, diciendo desde un principio que ellos, diciendo internamente en la Asamblea Ciudadana de Linares que ellos estaban por coalición de partidos, a pesar de que luego decían en ruedas de prensa, nosotros seguimos estando por la convergencia con colectivos de izquierda, que era el titular que nosotros vimos y oímos, a pesar de eso, ellos estaban totalmente enrocados en una propuesta inicial que era coalición de partidos, o coalición de partidos o nada. Aquí, entre paréntesis, quiero decir que quien conozca la palabra convergencia sabrá que esa propuesta de o conmigo, o con lo que yo digo o no voy, eso no es convergencia. Eso no es convergencia. Convergencia es juntarnos varios en un punto más o menos equidistante. No donde yo digo, todos convergemos en mi casa. Eso no es. Y yo impongo que convergemos en mi casa. Eso no es. Esa es la forma en que se sale Izquierda Unida. Se sale, perdón, no, la forma con falta de respeto al colectivo es deja de asistir sin comunicar nada. ¿Lo comunica dónde? En la prensa, que es muy bien, que está muy bien, que es legítimo, que lo comunica la prensa, pero en ningún momento le dice nada a la Asamblea Ciudadana de Linares. Bueno, el caso de Podemos es más rocambolesco, porque integrantes del Partido Podemos, lo que se ha venido a llamar después Partido Instrumental, PDM, integrantes aprueban, porque se aprobó por unanimidad en la Asamblea, no recuerdo si fue la tercera o la cuarta, la cuarta Asamblea, aprueban la creación de un partido instrumental que se va a llamar Asamblea Ciudadana de Linares. Ellos propusieron que, como estaban creando el Partido Instrumental PDM, después se ha visto que la realidad era que no estaban creando nada porque no lo tenían preparado para nada, ¿no? Pero que ellos estaban creando, pues, que ofrecían ese partido. Pero votamos y decidimos que no, que creábamos el Partido Instrumental Asamblea Ciudadana de Linares. Eso fue el sábado 11 de abril. Pero apoyándolo e incluso pidiéndole, preguntándole individualmente a uno y a otro, ¿estáis por este proyecto? Insistiendo en que sí. Al lunes siguiente, eso fue un sábado, al lunes siguiente, día 13, anuncian por la tarde, después de estar en una reunión de la Asamblea Ciudadana sin decir nada, o anuncian a vosotros en la prensa que van a iniciar las primarias para crear su partido. Bueno, la noticia de Gaby Sacá hoy en la prensa demuestra que esto se parece mucho al perro del hortelano que ni come ni deja comer, ¿no? O también otros podían hablar de la justicia poética, ¿no? Se demuestra que en ambos casos se ha respondido, uno a intereses de partido y otro a intereses bastante personales, que nos molesta mucho decirlo, pero no vemos otra cuestión para, no queremos ocultarlo. Son no a los intereses colectivos de un ente superior que se había creado, que era la Asamblea Ciudadana, sino a los intereses particulares, repito. Bueno, a pesar de los avatares que estamos contando, nosotros hemos tenido una humilde permanencia constante y trabajo constante de entre unas 30 a 40 personas que han creído en esa idea y que estamos dispuestos a mantenerla, que creemos en esa idea y estamos dispuestos a mantenerla. La iniciativa con la que se crea Asamblea Ciudadana de Linares, parte de personas independientes, plurales, con distintas ideologías políticas, para tratar con ello crear la convergencia o aglutinar una mayoría social. Al final, la decisión de, al no conseguir el objetivo de convergencia con otras formaciones políticas para sumar en lugar de dividir, la decisión que tomamos asambleariamente fue la de no crear o no hacer una… o no presentar una candidatura a las próximas elecciones municipales. Entonces, se nos abre un nuevo escenario, ya que decidimos no presentarnos a las elecciones municipales. ¿Y el escenario nuevo cuál es? Pues decidimos continuar adelante, porque la idea original sobre la que se creó todo esto sigue más viva que nunca. Porque entendemos que puede ser una forma de participación política que hasta ahora las instituciones nos vienen constantemente negando a todos los ciudadanos. ciudadanos. Voy a citar un ejemplo. El día 24 de mayo habrá unas elecciones municipales y el partido vencedor celebrará en su sede, con cohetes, con el himno del partido de turno, celebrará la victoria. Tenemos por un lado el escenario del partido político, que celebra la victoria. Pero, por otro lado, tenemos a una población que tiene la tasa de paro juvenil más alta de toda Europa. Una población de estas características, una población de más de 50.000 habitantes. Tenemos la tasa de paro que todos estamos sufriendo y viviendo. Entonces, nosotros percibimos que hay un desafecto y entendemos que los partidos están al margen de la sociedad. No se entiende en una noche electoral una celebración con una población como la que estamos padeciendo y sufriendo los linarenses en estos momentos. Vamos a seguir continuando en el tejido de crear un tejido de redes sociales que participen activamente y que apuesten por el cambio. Para ello, vamos a crear instrumentos de movilización, vamos a seguir fomentando instrumentos de movilización, de concienciación y debate social. El debate social no es el debate que se establece en la cafetería de turno, en el bar, cuando te juntas con un amigo en supermercado. Esta tertulia de dos o tres minutos en el que se trata de arreglar el mundo. Entendemos que Asamblea Ciudadana de Linares es una herramienta muy válida. Puede haber otra y esperemos que surjan otras herramientas para tratar de hacer todo lo que han comentado anteriormente tanto Felipe como Alfredo. Porque al fin y al cabo de lo que se trata es de mejorar el Linares que todos y todas conocemos y estamos sufriendo ahora mismo en este momento. Porque más que nada hay que entender una situación que tenemos ahora mismo en Linares. En Linares tenemos ahora mismo problemas que la amenazan de muerte, así de crudo. Tenemos problemas que amenazan de muerte y podemos llegar a conseguir de Linares, posiblemente si no se revierte la inercia que tenemos, el Chernobyl del sur de Europa. Es decir, podemos tener una ciudad con un acerado, con calles asfaltadas, con edificios, con parques, con jardines, pero totalmente despobladas. Porque todos estamos viendo cuál es la situación real que no es. Este es el momento de expresar y de numerar. nos encontramos con edificios sin personas, con viviendas sin personas, nos encontramos posiblemente con la mayor cantidad de suelo industrial sin darle uso y esta situación creo que hay que revertirla y hay que cambiarla. Porque si no, volveremos a un Linares de la era preindustrial, que eso nadie de los que viven actualmente en Linares lo conoce. Por ello, simplemente vamos a seguir profundizando en la elaboración del programa, que seguimos trabajando en él, proponiendo siempre lo más favorable en interés de la mayoría social. Y concluyo diciendo que desde aquí hacemos un llamamiento a todas las personas que en su momento acudieron a Asamblea Ciudadana de Linares y que la abandonaron. Hacer un llamamiento a estas personas para que se incorporen. Ya que los obstáculos que ha dicho, como ha dicho anteriormente a Alfredo, que nos confesaron a todos en privado, todos estos obstáculos han desaparecido. Y entonces es un buen momento para conocer a Asamblea Ciudadana y para incorporarse.